Situaciones, la masa, la inercia, la energía almacenada en estos sistemas es importante. Y entonces, porque eso determina, digamos, qué tanto aguanta un sistema de energía para dar su respuesta. Es casi, digamos, como tener una masa que pongan girando. Se sube una obligada, el peso no le va a generar nada, ningún cambio. Pero si se sube un elefante, entonces, digamos, para hacer algo, una relación entre lo que corresponde a la respuesta de este sistema. Entonces, nosotros estamos en una parte, digamos, un tanto feliz. En cuanto a que hacemos una evaluación, está de estado. Pero si aquí se produce un cortocircuito, el sistema durante un pequeño corto de tiempo va a estar metido dentro de la red. Entonces, la respuesta del sistema y de la red, ante esa condición, va a depender de la red mujer. La respuesta de lo que genera en este sistema. Y eso es un análisis de un clave dinámico. La respuesta dinámica dentro del sistema de generación. Entonces, acá tenemos que hablar un poco del inicio de la generación. El inicio de la generación es importante en este esquema. Y acá tenemos que hablar el flujo residual. ¿Se acuerdan cuando veíamos los ciclos de magnetización? El material, en la práctica, decíamos, bueno, cuando se ve la parte cíclica de magnetización, lo que tenemos es un esquema que se comporta de esta manera, el anillo de los estériles. La vida, un poco de datos extremos. Entonces, decíamos, se notan algunas cualidades, pero cuando se ha perdido la magnetización, la energía, la energización, el elemento que excita a esa estructura, que es la bobina. Es decir, podemos verla de esa manera. Si vemos el flujo, vemos la fuerza más de lo comprido, a través de la corriente y las vueltas y la bobina de excitación. Entonces, cuando estamos acá, en el origen, la corriente, no tenemos excitación en la bobina. Pero observando el comportamiento magnético, encontramos que hay un valor de flujo. Eso, acuérdense, si nos vamos a ver la teoría de los dominios magnéticos, implica que en los materiales magnéticos, no todos los dominios vuelven a su estado inicial. Se quedan trabados, y, lógicamente, entonces, esto refleja de un futuro. Y eso es lo que llamamos presidado. De ahí que los puntas de desarmadores, que no tienen cualidades clientes, de las distintas circunstancias, por la presencia de la materia. Entonces, acá, en nuestro ordenador, es importante que exista ese flujo. ¿Por qué? No necesitamos toda la ecuación para entender la situación. Habíamos dicho que la tensión se desarrolla, sí tendríamos tres cosas. Movimiento, necesitamos que exista un movimiento entre el sistema donde vamos a desarrollar tensión y el campo. Necesitamos que el elemento productora y necesitamos que exista el flujo y el elemento productora. ¿Me necesitamos que se dé eso? Entonces, cuando esta máquina empieza a generar, la velocidad se la da el trimotor. Si tenemos en buenas condiciones la armadura, es decir, L está disponible, entonces tenemos la segunda condición. Pero necesitamos que haya flujo. ¿Y quién le va a dar el flujo si esto no tiene energía? Entonces, es importante que el hielo tenga una pequeña cantidad de flujo. Es decir, bueno, para iniciar la generación. Entonces, para esa función, solo vamos a tomar el primer cuadrado, en el sentido que acá, digamos, no tenemos para eso un segundo. Bueno, vamos a hablar, entonces, de... Y vamos a utilizar... Entonces, acá... ¿Qué pasa cuando la máquina, digamos, inicia su impulsión? Arrancamos el primer motor y empieza a mover la máquina. Entonces, acá podemos sobreponerle... Vamos a adicionar un segundo eje y vamos a poner acá, digamos, la tensión. La tensión generada en esta armadura que vamos a generar. Entonces, en este punto particular, en este punto aquí, tenemos básicamente las tres condiciones. Vamos a trasladar este punto y vamos a parar. En este instante, la tensión inicial va a ser igual a la velocidad la cual está impulsando el primo motor a las armaduras. Pero acá vamos a tener... Ahí es donde entra la importancia, digamos, de tener flujo residual. Entonces, aparece una tensión aquí, pequeñita, originada por el flujo residual. Pero al tener tensión acá, ¿qué es lo que sucede? El sistema, el circuito de campo, siente esa tensión. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y vamos a tener una corriente acá. En este punto, una corriente y su F, que va a ser igual. La tensión es un efecto de la... el flujo residual dividido en la resistencia total de la forma. Entonces, empieza y se inyecta un poquito de corriente por esa tensión que antes no existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí aumentó, entonces, el flujo debe de aumentar. Entonces, esto va a subir a un valor donde tendríamos el flujo residual más el flujo desarrollado por esta corriente. Entonces, aumenta un poquito el flujo en los colores. Eso es el nivel. Y el modo de operación entonces de la máquina viene y hace que magnéticamente aumente y se vaya a ese punto de operación. ¿Y qué va a suceder? Esta lucha entonces va a generar una nueva tensión que va a ser igual a otra vez de la utilidad L. Pero aquí ¿qué vamos a tener? Loco residual más de 1. Eso tendría que ser de 1 para hacerlo concierto. Entonces, ¿qué hace? Sube más todavía la tensión y entonces otra vez viene y va a volver a subir a 1 a 1 a 2 ¿qué bien? Si se fijan ¿qué es la tensión? ¿qué es la tensión? Siendo esa rueda desde aquí otra vez vamos a tener una corriente en el campo que va a ser la tensión Ea entre la derecha entonces esa tensión se puede expresar si consideramos esta curva como la curva generadora de tensión es decir la es y su A y esta y su F entonces podemos ubicar la tensión de F dentro de nuestro esquema y trazar digamos la tensión en el circuito de campo que sería la relación Rf donde tenemos Ea e I su F y la tensión de la nueva de B entonces el proceso de crecimiento se puede observar acá si eso no se aplica acá tendríamos la I su F que le llamamos 1 eso hace que magnéticamente tengamos una tensión mayor esta tensión mayor la vuelve a recibir el circuito de campo y así empieza un crecimiento grado ahí hasta obtener el punto de estabilización entre estos dos el punto aquí de corte es en paralelo de estos dos en ese momento las dos tensiones se estabilizan y tendríamos ya la tensión de exoperación con la tensión ya madura de exoperación entonces la importancia del grupo residual de estos generadores por ahí siempre aparece uno otro y siempre que se hace mantenimiento la máquina se desarma completamente se lava etc etc y por el mismo manipuleo digamos la manipulación de la máquina podemos llegar a establecer o hacer perder el grupo residual una mala conexión puede ser solo un momento que conectemos mal o aún el mismo proceso de medición si nosotros medimos la resistencia óptica le aplicamos un DC si nosotros por ejemplo aplicamos más menos acá en nuestra medición obtenemos un dato ya le perdimos el grupo residual ¿por qué? porque si nosotros el grupo residual debe de tener una dirección específica ¿para qué? para que permita que este grupo crezca pero si nosotros dentro del proceso el grupo residual se lo hacemos acá y si nos vemos indica dirección contraria entonces ¿qué es lo que va a suceder? y acá la tensión va a desarrollarse siempre va a estar pero la polaridad de la tensión va a ser impactida porque el grupo está cambiado también es esto es importante la dirección de esas tres capidades para que se establezca ese valor de tensión entonces si este grupo es acá y genera una tensión contraria entonces lo que va a hacer en lugar de crecer es eliminar el grupo nunca va a generar porque el grupo nunca va a crecer la tensión viene a eliminar ¿qué es lo que hay que hacer? simple hay que abrir ese tipo de banco y aplicar una corriente para restablecer los residuos entonces ya con eso ya podemos iniciar la generación y esto es inmediatamente bajo si no genero puede ser otra generación de la máquina pero en términos de pérdida de flujo residual si tenemos esa situación es el pequeño detalle con esta máquina necesitamos que tenga flujo residual para generar si no nos genera por más que peleemos no vamos a lograr tener tensión aquí vamos a empezar a aumentar a variar la resistencia del campo y no pasa nada van a invertir aquí la armadura y no va a pasar nada la situación está digamos en restablecer la dirección al cuadro y el punto residual porque entonces como ya tenemos el hecho de que necesitamos un poco residual ya podemos trabajar con el modelo y tratemos de escribir un poco digamos las expresiones con las cuales vamos a trabajar en esta máquina para que la cuestión del análisis circuitales bien sencillo una DC mira en electrónico este y ley de ohm ley de ohm ley de ohm ley de ohm pero si es importante digamos ya vamos a ver donde es que hace la diferencia de la máquina digamos para poder completar el análisis uno de ellos es este modelo digamos es lineal es decir en este esquema el grado de digamos de trabajo mononéctrico de la máquina no es considerado si en este caso la máquina es sensible que las variaciones a través del efecto de saturación entonces hay que combinar este modelo con sus características magnéticas entonces saber manejar esas dos situaciones digamos es lo que va a permitir que el análisis de la máquina de ese sea más simple entonces vamos a ver la ecuación de circuito del generador y vamos a establecer también el flujo de óptica ¿cómo distinguimos si una máquina es un motor o el generador el flujo de potencia es lo dado si es generador aquí está la carga y aquí está la fuente el flujo de potencia tiene que ir de la fuente hacia la carga si esto descarga lo que implica el motor entonces la potencia tiene que venir de cárcel en la relación en la dirección de la córcel y en los valores de tensión y el generador esta tensión tiene que ser mayor que acá la salida del motor si esto se carga lo que deberíamos es la tensión es mayor que para establecer el flujo entonces de las presiones de circuito lo podemos ver primero por ejemplo acá la malla externa que relaciona la salida Kipcho nos dice entonces que esa visión de los terminales o la visión de armadura debe de estar conformada con esta caída de las cárcel esta presión S más lo que midamos acá con la acción terminal es la ecuación de tensión entre la salida y la entrada y otra ecuación tenemos la que establece el circuito de campo con el circuito de campo esa corriente que está decida es la relación que hay en los movimientos la tensión extrema de subtero y la distancia de campo entonces la resistencia y la resistencia de que tenemos la rebosta para ajuste que nos dedica a todos las más la resistencia o sea pero hay que tener presente aunque en algunos casos pero hay un solo valor ¿qué otra ecuación tenemos? las corrientes las corrientes maduras es la más grande y es lo que se entrega hace poder la caída más lo que se entrega en el futuro ¿qué otra ecuación tenemos? la tensión madura que se va que se va que se mueve acá sube por y con la velocidad mundial pues la tensión libre y un lujo con el perfecto y otra ecuación tenemos la de la potencia potencia de la que se quiera dejada con la ventana de la tecánica angular que se le ponen a la acción de la propiedad pero que no por cuenta de la nace lo que les decía la simbología animática representa el campo domina aunque está establecido un lado es la representación histórica que hay con la de todas no debería decir así debería entrar atrás pero para indicar esto tiene un cinturón o tres o podría tener eso es digamos minutos importantes por ejemplo cuando desgras una por ejemplo un rectificador una fuente para electrónica y entonces como genera electrónica el cerebro empieza en el trigo pero si tenemos una manera más delante que tenemos un plan la tensión entonces van a cambiar el motor entonces no se lo parece generar como una de los periodos de conducción ya sea que sea el 6 1 etc etc entonces primero que aquí cuando el electrónica entra pues la corriente si es importante porque si la corriente arranca acá y es importante y es poco eh cuando se no va bien no vamos 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!